Muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes los que estén viendo este video Espero que hayan pasado felices fiestas y todo eso Bueno, quería avisarles que es muy probable que haga cambios drásticos en mi canal Entre estos cambios se anuncia que voy a comenzar a subir videos de críticas y o información Como hacen otros youtubers, como por ejemplo Jaro, Hgritos, Searo, etc Y bueno, nada más Cabe aclarar también que no voy a dejar de subir gameplays y cosas así ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.